Bueno, nos encontramos con Estrella Valverde en la firma del convenio Boxeando para Ti de Seguro Popular. Un gran avance para todos los boxeadores. Coméntanos a ver qué opinás acerca de esto. Pues mira, yo como lo comentaba ahorita para una televisora, yo siempre he trabajado desde los 16 años. Gracias a Dios siempre he contado con el trabajo que no es, pero también en el tiempo que tal vez no he elaborado, pues no he tenido la oportunidad y pues yo creo que es un gran paso. Es un gran paso ya que es súper complicado que nuestras familias a veces no tengan seguro. Algo que dijo el día de hoy con el convenio y creo que lo más importante, la seguridad es cara. Porque a veces yo creo que no hay dinero que el cáncer propagó una enfermedad, un cáncer, un SIDA, y todo lo que va a cumplir en seguro, yo creo que eso es lo que vale más la pena de este convenio. Bueno, Estrella, sabemos que finalmente no se va a hacer la pelea con Carolina Rodríguez. Coméntanos qué es lo que tenés en mente en lo que es tu carrera, en tu boxeo. Pues mira, yo estaba segura del triunfo definitivamente. Digo, ir a su casa pues ya era lo difícil. Ella está en una campaña, entonces le hizo todo el éxito del mundo. Fue una muy buena campeona y pues igual otra vez que posteriormente creo que ya vimos a Lupita y pues digo, tenemos mucho tiempo de conocerlo también, pero pues ahora sí que ya saben con quién quiero pelear, ya saben con quién y pues yo creo que ella nunca va a decir que no porque es una guerrera, es una gran peleadora de sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que el llamado no es para sorpresa porque yo creo que es una muy buena contienda ya que ambas somos de choque, entonces sería una pelea muy buena porque al público le gustaría ver y pues muchísimas gracias como siempre por la entrevista. Un saludo a todos tus amigos de Argentina, como siempre lo comento. Y pues muchísimas gracias y pues todo el éxito a las chilencias. Bueno, gracias Estrella y como siempre vamos a estar pendiente de tu carrera. Muchas gracias. Gracias, gracias y siempre van a estar invitados, siempre van a ser parte de, pues ojalá y Dios quiera, pues se me prestó una mejor oportunidad, básicamente se me prestó una mejor oportunidad y pues a hoy me aplico a ser un saludo. Gracias. Adiós. Adiós.